¿Ves? Entonces lo tomo un poquito de acá, así te achica la cinturita y lo tomo un poquito de acá del escote. ¿Te parece? Sí, igual no importa mucho lo que me parece, así que... Ay, nena, es la boda de tu hermana. Ponle un poquito más de entusiasmo. Ahí está. Siempre se dice que la reina de la noche es la novia. Pero los que mejor la pasan son las hermanas y las cuñadas. Lo dudo en este caso, así que... No, cuando veas el vestido de novia de Camila, te morís muerta, no sabés. Te van a dar unas ganas de casarte a vos. Pues... Yo creo que la voy a poner en el catálogo. Es la novia más linda que tuve en años. Bueno, la más linda. Tuviste pocas, se ve, entonces. Ay, nena, ¿qué querés? Con esa piel, con esa carita, con esa mirada, ¿viste que tiene una mezcla de intensidad, de pureza? Sí, bueno, ¿listo? ¿Ya está? ¿No puedo sacar el vestido? Sí, sácate. ¿Listo? Bueno, desabróchame ahí, por favor. Ahí está. ¿Y qué querés, nena? Con ese cuerpo que tiene tu hermana, con esa piel. Cualquier tela que le pongas parece un encaje, divino. Que la percha, ¿viste? Le pones un trapo y le queda divino. Sí. ¿Qué te pasa? Nena, al final estoy más entusiasmado yo que vos con la boda de tu hermana. Sí, parece. No, ¿sabés qué me pasa? Estoy un poco agotada de que todo el mundo me hable de mi hermana, de la boda de mi hermana, del vestido de mi hermana, del casamiento. Estoy como cansada y estoy cansada de este vestido horrible, por ejemplo, con una tela de cuarta y estoy de mal humor. Eso me pasa. No, no. Para que hace cinco meses que venimos trabajando con el diseño, vos estabas muy feliz con el diseño y la tela la elegiste vos. No, no elegí esta tela. Yo elegí esta tela, no esta, que brilla así y hace cosas... No me gusta. No me gusta y me pone de mal humor. No me gusta. ¿Por qué no te gusta la tela? Si esa tela es divina, es exclusiva. No, no es divina. Para mis clientas exclusivas. Ay, clientas exclusivas, ¿sabés qué? Volvete a Miami. Volvete de donde venís, de tu mediocridad, grasa inmersa y llévate tu telita, ¿sabés? Donde te la podés meter. Andate, por favor. Sí, me voy. Andate porque me pones de mal humor. Ok, me voy. Andate. Sí, claro que te vas. Sí, mirá. Brenda creo que se está probando un vestido para el casamiento. Ok. Bueno, la espero. Decime, ¿en qué andás vos con Brenda? Bueno, somos amigos, qué sé. Nos estamos conociendo. Ustedes tranquilos, tranquilos. Está todo bien. Mirá que conocí locas en mi vida, Garay. Pero como tu hija no hay dos. A ver, ¿qué pasó, René? Que tu hija es una trastornada. Vestí la voz a tu hija, Garay. Y bueno, son cosas que pasan. Es cierto, Brenda es un poquito intensa. Y bueno, vas a tener que hacerte la idea. ¿Puedo pasar a verla? No, espera, espera, antes que vaya. Me gustaría que hablásemos del tema Ringo. Bueno, vos sos amigo, a vos te escucha. Yo creo que lo mejor que le puede pasar a él es que yo lo respalde. Ay, que no es tan simple, Garay, porque estamos evaluando distintas opciones. Sí, pero a él no lo puede patrocinar alguien que no sea del negocio. No es solo poner plata. Perdón, ¿y usted por qué está tan interesado? ¿Qué pasa con el turco? ¿No nos rinde? No, sí. No, yo estoy hecho. En realidad yo no lo necesito a Di Genaro. Él me necesita a mí. Esta es la última chance de su carrera y la tiene que hacer conmigo. Claro. Pero perdón, si usted no lo necesita, ¿por qué lo quiere? Y porque me encanta llevar a alguien a la gloria. Máxime cuando partió bien de abajo. Es lo que sé hacer. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uy, es la alarma para incendios. ¡Brenda! Permiso. ¡Brenda, Elsa! Es acá, acá, acá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Brenda? ¿Brenda? Hija. Hija. Pero... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hija? ¿Qué pasó, Brenda?